Posiblemente ya sepas que Mercadona lleva años pagando a seis asociaciones de consumidores cantidades que suman cientos de miles de euros. Posiblemente ya sepas que una de esas organizaciones es la OCU, no te sabrán los nombres de las demás, pero seguro que sabes que Facua no es una de ellas porque Facua es la que ha destapado estas irregularidades y porque Facua no admite dinero de empresas privadas. La semana pasada sacamos a la luz esta información e hicimos públicos 28 de los documentos que acreditan los pagos. Documentos que pueden descargarse en nuestra web y que hasta entonces no estaban disponibles en ninguna otra página, ni en las de las asociaciones de consumidores que reciben el dinero, ni en la de Mercadona. Casi ningún gran medio de comunicación se hizo eco de la noticia. Periodistas de una de las principales cadenas de radio y uno de los principales diarios del país nos contactaron interesándose por ella, pero después esos medios decidieron no publicarla. Y la agencia EFE, de titularidad pública por cierto, lanzó un teletipo con este titular. Mercadona resalta la transparencia de su relación con las asociaciones de consumidores. EFE titulaba con una réplica de Mercadona a una información sobre la que EFE había decidido no dar ningún teletipo. En el tercer párrafo de la noticia, la agencia explicaba el contexto de esa réplica de Mercadona. En su página web, Facu ha aludido este viernes a pagos de la compañía a distintas asociaciones de consumidores y ha solicitado al Ministerio de Consumo que modifique la ley que lo permite desde 2006. El teletipo no aclaraba de qué asociaciones de consumidores se trataba, ni las cuantías de los pagos, como tampoco explicaba que eran pagos que nunca habían salido a la luz. Pero la difusión que estaba teniendo la noticia en las redes sociales, provocó que Mercadona tuviese que reaccionar públicamente. Mercadona ha resaltado la transparencia en su relación con las asociaciones de consumidores. ¿Qué transparencia? La responsable de Relaciones Institucionales de Mercadona participó en 2020 en un evento organizado por la OCU previo pago de 20.000 euros. Un pago que ni Mercadona ni la OCU habían hecho nunca público. ¿Dónde está la transparencia? En las relaciones de Mercadona con otras cinco asociaciones de consumidores. CECU, FUCI, UCAUCE, UNAE y la ya desaparecida CEACU. Mercadona destacó en su réplica a nuestra información que con esas asociaciones tiene un grupo de trabajo que de forma transparente e independiente desarrolla una misión común, que es proteger e informar al consumidor. Una mesa de participación que cuenta con una página web pública en la que se detallan las actividades y publicaciones que llevan a cabo. Lo que no cuenta esa web, como tampoco han contado nunca Mercadona ni esas asociaciones de consumidores, es que esas relaciones implican una contraprestación económica. ¿Transparencia es que cuando nos dirigimos a Mercadona para que nos aclarasen si pagan a las asociaciones con las que mantienen convenios nos contestasen que no iban a darnos esa información? Por cierto, Mercadona continúa desarrollando este año actividades con varias de esas asociaciones de consumidores. Así que si una vez más, en ese ejercicio de transparencia, deciden no hacerlo público, seremos nosotros quienes intentaremos averiguar cuánto dinero les paga por ellas. Y te contaremos esas cosas que no quieren que sepas. Ellos sabrán por qué.